Hola chicos y chicas, estamos en un nuevo video con alma de gata y hoy vamos a ver la evolución del perejil que sembramos desde semilla y como veis la verdad es que está saliendo bastante en cada huequito, en cada macetita como vemos por aquí ha crecido muchísimo primero sale de este tipo de hojitas y luego ya se van abriendo a estas y de aquí pues ya irán saliendo las hojas verdaderas una vez que ya salgan tienen que darle el sol porque si no se suben demasiado y bueno pues se queda el tallo demasiado endeble y pues podría no ser muy útil ese tipo de plantas además el perejil necesita mucho sol para poder vivir y bueno como veis aquí he echado demasiadas semillas y como veis está toda muy apegotonada así que otro tip como veis es no echar tantas semillas juntas y ponerlas un poco más repartidas como por aquí o por aquí de igual forma cuando se pongan grandes podemos abrir lo que es la tierra o sea sacarlo y dividir cada plantita que luego pues no será una planta grande cada una de ellas por individual así que bueno como veis tengo muchísimas y de aquí pues iré dando también etcétera a familiares, amigos, etcétera y bueno pues así podemos aprovechar también todas las plantas que nosotros pues no vamos a sembrar porque son demasiadas y por aquí pues tenemos también la evolución de lo que es las semillas que sembramos pues de los sobres de té aquí estaba la que es la manzanilla y por aquí bueno pues podemos ver que hay algunos brotes pero bueno aquí había otro brotecito por aquí y por aquí están saliendo otros brotesitos este creo que era de tila entonces bueno vamos a ir viendo más o menos aquí también está hay un brotecito por ahí, otro por ahí vamos a ver si va creciendo este de aquí era del digestivo como veis ahí hay un brotecito, otro brotecito van poquito a poco porque lo sembré mucho después y cada planta pues obviamente tiene su proceso aquí hay otro brotecito pequeñito así que pues bueno por ahí hay otro y poco a poco pues vamos a ir viendo pues la evolución que también tiene este tipo de plantas por aquí también como veis hay por aquí una pequeñita aquí hay otra simplemente eso, dejarlo regado y cuando yo acabo de regarlo ahora pues está tan húmedo pero bueno cuando veáis que las plantitas ya están saliendo pues que les dé el sol vale tenéis que tener cuidado eso de que no esté en la tierra seca y ya está simplemente aquí echando un ojito de vez en cuando regándola y viendo que no tenga mucho sol tan directo pues para que no se vayan a secar mucho lo que es la tierra vale pero sí que le dé el sol unas cuantas horas del día para que no se suban demasiado y luego que se quede la planta mal así que nada chavales espero que os haya gustado este avance como veis están bastante bien y bueno la peculiaridad de esto de aquí pues también es de agradecer vamos a ver si sigue avanzando y qué tipo de planta nos sale así que nada chavales un fuerte abrazo a todos y como digo siempre sed felices y gracias por ver mis vídeos